¿Qué es la conscripción militar para jóvenes que no estudien o no tengan empleo? ¿Qué es la conscripción militar para jóvenes que no estudien o no tengan empleo? Acá en la cooperativa 29 de abril en La Prosperina se ha vuelto la síntesis de las preocupaciones y malestares entre los moradores. Les contamos en más adelante. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Muy buenos días, buenos días, porque es miércoles y ya queremos que llegue el viernes. Buenos días. ¿Qué tal, mi estimada? ¡Valerie! ¿Qué tal, Alex, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, mitad de semana con mucha información, por supuesto, deseándoles a todos un feliz día y que, bueno, no tengamos nada malo que reportar en el transcurso de esta jornada. ¿Pero qué te parece si empezamos con los enlaces en las calles? Así es, pues, quien más está, que quiere saber en los puntos donde, no vamos a decir exactamente la calle, porque dicen, no digamos la calle porque ahí el pillo dice, oye, están por esta avenida, vámonos por acá. Entonces, es oportuno decir que están laburando, haciendo los respectivos operativos, como también en Durán, en varios puntos de este inmenso pueblo del Cantón, ahí quieren saber si están también aprovechando el trabajo por parte de los militares. Ahí veamos a Paul, ¿no? Llegando esa unidad llenita de uniformados, por supuesto, para brindar la seguridad respectiva a los ciudadanos en este vecino Cantón. Así es, hacemos contacto con Paul Tutibén, porque efectivamente los habitantes del Durán piden la intervención de los militares a la declaratoria del Estado de Excepción. Ver si es que efectivamente están ahí, no están ahí, están haciendo trabajos. ¿Qué es lo que está pasando en este Cantón? Adelante, Paul, te escuchamos. Así es, compañeros, buenos días. A esta hora, 5 de mañana con 57 minutos, hace escasos segundos, sí, observamos en esta parada a más de 20 militares. Pero miren ustedes, ya no están. ¿Por qué? Porque estaban esperando el bus, ellos forman en Taurá, ellos no estaban realizando el operativo de control. Y la ciudadanía se pregunta, sí, ¿qué pasa en Durán? El día de ayer ya se tenían que ver estos operativos en este Cantón. Pero según los habitantes, en esta zona no se han podido visualizar a los elementos del orden por parte de las Fuerzas Armadas realizar estos operativos que son necesarios para de alguna forma mitigar los índices que se dan en este punto, considerado también uno de los sectores más conflictivos de la provincia del Guayas. Por favor, señora productora, ayúdenme con las imágenes sobre la casa que fue baleada la tarde de ayer. Como lo pueden ver en las imágenes, esto ocurrió en el sector de la ferroviaria. Llegaron sujetos armados y dispararon a este inmueble. Un adolescente de 16 años resultó herida. Le cayó uno de los proyectiles en una de sus piernas. Sin duda alguna, este es uno de los últimos hechos violentos acá en Durán. Y eso preocupa porque continúan los índices delictivos en este Cantón de la provincia del Guayas. Provincia que es una de las con mayor datos o índices con el tema de narco de delictividad. En este caso, los narcos, los criminales, las bandas criminales operan también acá en Durán. Y son dos bandas ya reconocidas plenamente por parte de las autoridades. A esta hora lo que podemos observar son a los ciudadanos que se dirigen muy temprano a sus trabajos. Obviamente, algunos atemorizados. Y según las cifras que ha dado a conocer la policía, acá en Durán, en lo que va del año, ya van 56 muertes violentas. Sí, 56 muertes violentas durante todo este 2021. Caballero, desde que salió de su casa, ¿ha visto a los militares o no los ha visto? Pide la presencia. ¿De dónde a dónde usted salió hasta llegar a este punto? Desde mi casa hasta ahorita, cabrón. ¿De dónde usted vive? Aquí en un mapa del tropezón. ¿Vio a los militares? Claro. ¿A qué hora los vio? Como a las 6 de la mañana. ¿El día de hoy? El día de hoy. Por su sector, qué bueno, ¿no? Sí, por mi sector. Según el caballero, ¿se ha visto a los militares? Amiga, buenos días. ¿Ha visto a los militares desde muy temprano? Sí. ¿Dónde los vio? Aquí. Pero estaban formándose para irse al destacamento. ¿Pero los ha visto realizar operativos? En realidad, no. Solo ellos siempre esperan ahí su expreso, como yo también lo espero. Pero no, no. ¿Que algunos tenían que ellos hacer operativo, alguna cosa? Claro, se supone, ¿no? Porque el estado de excepción es ese, ¿no? Que durante las 24 horas se debe de hacer estos operativos para mitigar los índices delictivos. ¿Usted se siente segura cuando sale de su casa? La verdad que no, porque ya me han robado bus. Ya dos veces me han robado y cuando yo tengo que madrugar también para estar aquí, para ir a la empresa. Y yo me siento segura cuando los veo yo aquí. ¿A los militares que están esperando los buses? Claro, que están esperando los buses. Yo me siento, ya vengo un poquito rápido para saber, como ya madruga y todo eso ya está de día. Bueno, ya estoy segura porque ya están aquí. ¿Cómo le han robado, amiga? Uy, en moto. Explíquenos, ¿cómo fue usted? ¿Usted estaba solita? O sea, como usted ve aquí ahorita. Yo salgo de mañana en mi casa, como tipo 6, un poquito, 6 de la mañana. Y mire que incluso es aquí, más cerquita. Yo iba veniendo así, caminando. Cuando se me acercan como que desconocido mío. Y solamente se me acercó así, me derranchó el bolso. Y se fueron. Y la otra ocasión, así mismo, pero ya fue tarde. Como mis trabajos son turnos diferentes, son turnos así, rotativos. Y, ¿cómo se llama? Y la verdad, llegando a mi casa, ya tipo 12 de la noche. Fue horrible porque se me deslizó todito el cuerpo. Así mismo, se acerca un muchacho peladito nomás con... Adolescente. Un tipo 20 años, qué sé yo. Y, ¿cómo se llama? Y me dice, a ti te conozco, me dice así. Me dijo a mí. Yo le digo, ah, le digo, yo por sorprenderlo, supuestamente por sorprenderlo. Le digo, sí, mira, atrás viene mi esposo. Y él miró así, por el paso de nivel. Y él, cuando en eso, salió, se me llevó todo. Se me llevó todo. Se me llevó todo, todo, todo. Que de gracia a Dios no cargaba ni cédula, nada de esto. Solo un tetacargo, como dice, copia de la cédula. Ok, madre, espero que tenga buenos días. Igualmente para ustedes. Ok, miren ustedes, es la versión de la señora. Por dos ocasiones la han robado acá en Durán. A pocos metros ella vive, esta es una de las paradas conocidas acá, en una de las calles principales de Durán. Un caballero sí dijo que vio a los militares. Esperemos que estos militares operen por todo el cantón, porque los habitantes de este punto claman eso, ¿no? La presencia de los militares para mitigar los índices electivos. El día de ayer una casa fue baleada acá en el sector de la ferroviaria. Llegaron sujetos armados y dispararon una adolescente de 16 años. Resultó herida. Una bala se la alojó en el músculo izquierdo de su pierna. Llama la atención, sí, que a esta hora he recorrido algunos puntos de acá de Durán, Alex Vargas y Valery Villalba, y no he visto, no he visto a los militares. Vamos a hacer un recorrido para, de alguna forma, constatar, porque la ciudadanía pide eso, ¿no? Que los militares operen acá en Durán, porque Durán, sí, Durán es uno de los puntos con mayor ola delictiva. Todos los días se registran muertes violentas prácticamente. Hemos reportado la detención de sujetos y al día siguiente también salen libres, el microtráfico, los robos por parte de los sujetos que ultrajan a las mujeres. Se ve de todo acá en Durán. Así que es necesaria también la intervención en este punto de la provincia del Guayas, una de las provincias con mayor índice delictivo. Valery, Alex, ustedes tienen más en estudios. Sí, Paul, gracias por esa información. Tú lo has dicho todo, la ciudadanía quiere la presencia de los militares, Forzas Armadas en este caso, pues, que estén haciendo esta labor, que estén en las calles para que se les pueda devolver, de alguna forma, esa sensación de seguridad. ¿Por qué razón no están? Ya el día de hoy no lo sabemos. Yo me sentí engañado. Uno se emociona, pues, ¿no? Porque ve, llega el bus, y dice, bueno, por fin, se va a hacer el trabajo. Bueno, pues no, era solamente el expreso. Pero en todo caso, Paul Utibén dijo que va a estar recorriendo para verificar si es que no están en otros puntos, efectivamente, como tú lo decías al inicio, Alex, sin indicar las calles exactas, para evitar que los delincuentes conozcan de esto y puedan estar ya un poco más alertas. Porque la intención es, de sorpresa, caerles, bajarles, requisarlos, quitarles todas las armas, todo lo que puedan tener a la mano, y si están en flagrancia, pues, bueno, las acciones legales. Mire, también vamos a tener una nota, no se lo pierda. Mientras usted está haciendo ese cafecito, repito, cuidado, se me quema. Bueno, como habíamos mencionado en el titular, ¿no? Expertos. Miren, expertos dan a conocer en que se puedan reclutar gente, ¿no? Que no está estudiando. No sea el vago, o sea, el que está en la casa, no. Aquel joven que de pronto no está en condiciones económicas para seguir estudios universitarios. Y dice, bueno, soy un potencial como para seguir las filas de ser policía, ser militar. Ahí se va a dar la capacitación apropiada. Toda la ayuda para que de esta manera forme parte de estas instituciones, ¿no? Muy oportuno, pero dentro de eso también, aquí se están rompiendo la cabeza como para decir qué podemos hacer para ganarle la delincuencia. Recuerdo usted y en su momento conversaba con usted, Valerie, y usted amigo de Televento, usted recuerda, ¿no? Cuando esas caídas sorpresas, sin decir, ¡trac!, la avenida Benjamín Rosales, se cerraba todo eso, se aprovechaba el semáforo, toditos los policías rodeaban eso, toditos los que estaban en los carros, bajen, bajen. Señores, le revisaban ahí, pero no, baje, si no ha hecho nada, no importa. Y así encontraron a muchos ciudadanos que andaban con cosas que no debían andar. Desarmadores, cuchillos, e incluso, recuerda usted una famosilla con un arma de fuego. Esos son los operativos que también debería recordarlo. Refresquemos esto que dio solución, ¿no? Dio también una ayuda apropiada para que de esta manera se terminaba eso. Vámonos a otra avenida. Y así las caídas. Trat, 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 trat. Y ¿cuántos no se podrían capturar y, por supuesto, cortarle la intención de ir a cometer algún delito en algún punto de la ciudad? Total. Esas caídas de sorpresa en los semáforos. Prat, moto, se me va para allá. Sígue lo que vaya. Es decir, los que hacen las caídas, aparte de coordinar acciones con los del grupo de operaciones motorizados, en los costados, uno se quiere desviar, síguelo. ¿Por qué te desvías e interceptarlos? Esa es otra manera y alternativa que, como noticiero de 24 horas, podemos aportar para que ustedes que están viendo puedan también sugerirlo y, por supuesto, ponerlo en práctica. ¿Qué dice usted? Sí, esto es una buena propuesta definitivamente, que molestará a algunos por cuestión de tráfico, que voy apurado, que por qué razón me paran. Bueno, lamentablemente son acciones que tienen que tomarse en vista de la situación en la que nos encontramos. Entonces, arrimar el hombro, aguantarse unos minutos en el caso de que, Dios quiera, quieran aceptar esa propuesta, a lo mejor volver a ponerla en práctica, porque ya se lo hizo, como tú bien lo decías, y que efectivamente dé buen resultado. ¿Qué año no recuerdo muy bien, más o menos? Fue ya hace bastante tiempito, será más de seis años, siete años podría ser, nos podemos estar equivocando, nos falla la memoria. Efectivo, efectivo. Funcionó, efectivamente, entonces vamos a ver qué pasa. Por lo pronto... Pero nunca faltó el que se quejaba. No, pues sí tengo que llegar, la emergencia, la ambulancia. Bueno, eso se coordina con ATM, bien bonito, es verdad, nos aguanta con información a nosotros, pero eso es oportuno, daba resultados. No importa, usted está en ese momento, señor, me tengo que... Bájese un ratito, le bajan y todo. Uy, ahí habían cosas que... Oye, usted no está con su esposa, cosas que uno... No, eso no diga, pero bueno, ahí estaba. Pero salían a la luz muchas cosas que no... Que ayudaban para que no se cometan más delitos. Por favor, si se puede implementar eso. No sé, sana y natural... La dejan nomás ahí. La dejan, sí, digo yo, puedo estar equivocado, ¿qué dice usted? Ya la policía, no hay que saber, la policía, las autoridades, definir cuáles van a ser las otras acciones, además de lo que ya, entre comillas, se está implementando para evitar contar más de estos hechos. Por ejemplo, lo que se dio ayer en el primer día del estado de excepción anunciado por el presidente de la República, y es que cuatro delincuentes que robaron osadamente aproximadamente 80 mil dólares de un almacén, sí, 80 mil dólares, de un almacén bastante conocido ubicado al sur de Guayaquil. Oye, sabemos también que los antisociales fueron captados por cámaras de seguridad cuando cometieron el delito, y eso ayuda, no es que digan, ¿para qué invertir en cámaras? Ayuda mucho, y por supuesto, miren los resultados. A plena luz del día, en menos de 24 horas de decretarse el estado de excepción, delincuentes armados asaltaron la mañana de este martes un almacén ubicado en la intersección de la avenida Ernesto Albán y la 25 de julio en el sur de Guayaquil. Entraron por la puerta principal. Uno de los zampones somete al guardia, mientras otro viene con uno de los trabajadores, al que también sometieron. Los lanzan al piso. Ambos antisociales armados. En las imágenes se observa a una empleada del local, arrodillada y con las manos arriba. Uno de los pillos, quien se había sacado una correa, vigila los movimientos de los empleados del almacén. Los mantiene aterrados con la amenaza de dispararles. Todo esto ocurría a las 9 y 22 de la mañana. Los delincuentes ingresan a la bodega y van por el dinero. Le dan varios cachazos a un trabajador. En cuestión de minutos cargaron el bolso con el dinero robado. ¿Cuántos habrían llevado, coronel? Posiblemente sea 80 mil dólares. Operan de una manera rápida, pero en cuestión de minutos. Afortunadamente no existen daños de vidas humanas. Fueron momentos de terror en manos de Lampa. Los que vivieron trabajadores y empleados de este local. En lo que estamos entrando nosotros, ellos salían, los otros tres delincuentes, uno, cada uno con su pistola y el de inmedio que lo estaban cuidando con una bolsa. Me imagino que era el dinero, no sé cuánto. Hoy día comienza el estado de excepción y ya están asaltando nuevamente. Ya le digo, mano dura nomás a la ley, deben de estructurar la ley para que pongan pena más dura. Y habían otras personas, adultas mayores, más adelante, y ya salieron corriendo desesperadas. Salió el guardia y yo miré para Pica y todos estaban con las manos en alto arrodillados. Los antisociales que quedaron grabados en cámaras de seguridad huyeron en contravía por la avenida Ernesto Albán hacia otros puntos del sur de Guayaquil. El deporte que nosotros tenemos son cuatro personas en las que vienen con motocicletas. Agentes de la policía judicial llegaron a este lugar. Lo mismo peritos de criminalística para levantar indicios. De manera inmediatamente la policía se activó. Identificamos a las posibles motocicletas. Se encuentra también aquí un grupo de investigadores levantando indicios. Pasadas las 8 de la mañana de este martes, los miembros de las Fuerzas Armadas salieron a las calles. Realizaron operativos de control de armas en algunos puntos de la ciudad. Uno de ellos estuvo concentrado cerca del almacén que horas después fue asaltado. También la Policía Nacional continuó con los operativos respectivos. Sin embargo, nada de esto. Logró aplacar la violencia criminal de los zampones. Ellos van con todo. Eso quiere decir que los operativos deben ser más contundentes y poder atrapar a estos y a otros más que continúan haciendo de las suyas en las calles de la urbe porteña. Catalina García, 24 horas. Esta es la misión sin duda, empezar a acoger a cada uno de estos delincuentes. Por eso es que se exige y se pide más operativos, más fuerza policial en las calles. Porque no puede ser posible. Estamos hablando del primer día de estado de excepción declarado por el presidente de la República con acciones a tomar. Y aún así, ya sabemos que a los delincuentes no les importa nada. Pero aquí lo confirmamos. Primeras horas de ese estado de excepción ya declarado de forma oficial que estos delincuentes ingresaron a este conocido local comercial del sur de la ciudad, plena avenida 25 de julio, plena luz del día, 9 y media de la mañana, una hora en que es bastante movida por el inicio de la jornada laboral, llevándose 80 mil dólares, amedrentando cada una de las personas que estaban en este local, hablando de el guardia de seguridad, también el encargado de la caja fuerte, adultos mayores que estaban en los alrededores. Viene una raba, una señora, como hoy contaba, que salieron corriendo a los favoritos y cómo no. Porque ya no sabemos si es que en este intento de robo, en este movimiento, empezar a amenazar para que les den el dinero, uno puede salir también afectado y le puede caer una bala. Dios lo quiera. Entonces, obviamente, la reacción va a ser salir corriendo, sálvese quien pueda, porque en estos momentos, en la situación en la que estamos, todo puede pasar. Sí, sabes que observando esto de las cámaras de seguridad, viendo, ¿no?, y me pongo a pensar, ¿no?, que ardua labor por parte del personal de inteligencia, ¿no? Ahora que uno usa mascarillas, más gorras. Difícil también la acción de poder identificar a estos malandrines, ¿no?, que ingresaron ahí, pero siempre verifican la estatura, ven en la vestimenta. Es muy interesante también el trabajo de inteligencia que ellos elaboran, lo planifican, saben, y trabajando también con las cámaras de seguridad que están en las avenidas principales. Al menos ahí en Ernesto Albán, conocido también en este centro comercial que está a pocos metros, por donde se fueron, es oportuno, es oportuno, y también de cada uno de nosotros. Usted vio, mire, esta banda nuevamente, sabemos dónde está, dé la información, se va a reservar todo detalle, si usted tiene conocimiento de estas bandas que andan causándole daño a muchas familias, como tú mencionabas, Valery, ya se acerca de diciembre, y con esta manera de actuar de estos delincuentes, no les importa, esa es la palabra, no les importa, qué estado de excepción, vamos a robar, son dos, tres, y estos, aparte de los que están afuera, de campaneros, exacto, respaldando, están con el carro ya encendido, una vez que salen con el billete, con todo lo robado, mire, darse la fuga, y ahí es un poco de cable, ¿qué es que estaban rompiendo ahí? Ahí es que se daban de muy técnico, miren ustedes, ahí es que le da el cachazo al ciudadano, bueno, se llevan todas las fotografías, detalles, para de esta manera unirlo, al plan de investigación, y dar con estos delincuentes, que estaban ahí por Ernesto Albán del Sur de Guayaquil. Sí, más hechos delictivos, porque también sujetos armados, asaltaron a los pasajeros de un bus urbano, que circulaba por la vía perimetral, esto en horas de la noche. Bueno, los cuatro disociales, los trajeron todas las pertenencias, de las personas, que viajaban en esta unidad, Valerie. Sí, los sujetos luego se bajaron del automotor, y escaparon del sitio, sin poder ser detenidos, eso es una constante, efectivamente roban en el bus, amedrentan a todos los pasajeros, que están en esta unidad, muchos también terminan afectados, porque en esta adrenalina, también les terminan pegando, por quitarle, sí, por quitarle todas sus pertenencias, y después se bajan como si nada, y el día siguiente, vuelven a hacer lo mismo en otra unidad, están operando en ese sector, ya también la policía sabe, quienes son los mismos usuarios de esas unidades, saben que cada vez y cuando, se suben estos delincuentes a robar, entonces es imperativo, que se hagan estos trabajos, estos operativos, para de a poco, empezar a limpiar, y barrer por toda la ciudad, de esos hechos delictivos. 21 horas con 45, es seguro una hora, donde muchas personas, ya reformaban, en sus casas, cansados, para de esta manera, llegar a donde sus familias, y con quien se encuentran, ¿no? 3 con 14 minutos, Valerie. Sí, sacapinta, se asesinaron con dos disparos, a una mujer, que se opuso al robo de 6 mil dólares, esa es la etapa, la onceava etapa, de la alborada. Los sujetos, se llevaron el efectivo, que recién había sido retirado, de una entidad financiera. La mujer de 33 años, luego de recibir los disparos, fue trasladada, en una ambulancia, al hospital de la policía nacional, ella junto a su esposo, fueron atacados, cerca de las 4 de la tarde, este lunes, por su gravedad, en la noche, la derivaron a una clínica privada, en medio de una intervención, lamentablemente murió, la mañana de este martes, en la morgue, su conviviente, junto a otros familiares, realizaban los trámites, para retirar el cadáver. Al parecer, les han seguido, los sacapintas, le siguen hasta el sector, de Sauces 8, donde le intersectan una moto, con dos sujetos, dice que tenían acento venezolano. Catherine Druet, por año con su esposo, habían retirado 6 mil dólares, de una entidad financiera, ubicada en un centro comercial, de la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, salieron del banco, en una moto, al llegar a este local, para comprar materiales, de construcción, fueron sorprendidos, por dos sacapintas, en medio de forcejeos, porque la mujer se opuso, al asalto, la balearon. Le propinan, el primer disparo, a la esposa, y luego, ella al poner un poco, de resistencia, y entregar la maleta, donde tenía el dinero, dice que le propinan, el segundo disparo, después en la casa de salud, donde fue atendida, fallece. ¿Qué cantidad de dinero, tenían en el bolso? La cantidad de 6 mil dólares, que han retirado. Los delincuentes, escaparon en la moto, el conviviente, la víctima, que es policía, en servicio activo, hacía uso, de su día franco, junto a su amada, pensaban realizar, la compra de los materiales, en el local, y después, acudir a la casa, donde albañiles, los esperaban. Estos dos ciudadanos, en motocicleta, son quienes realizan, el disparo, a una ciudadana. El esposo de la señora, es policía, ¿no? Sí, es policía, es compañero nuestro, el esposo. Ante ese suceso, el policía, colocó la denuncia, respectiva en la fiscalía, por la muerte de su esposa. Se conoce, que los criminales, quedaron grabados, por las dos cámaras, de seguridad, del EQ911, que están instaladas, entre Sauces 6, y Sauces 8. Paul Tutibé, en 24 horas. 10.17, oye, Amane, bien lo que usted, estoy escuchando, ¿por qué tanta plata, pedir a comprar, estas cosas, que es para la casa, ¿no? Más allá de eso, lo que puedan necesitar, en la cantidad que quiera, pero yo creo que ya, en estos momentos, como los que nos encontramos, Alex, y eso decía rápidamente, es dar una recomendación, ¿no? Si van a tener que sacar, una gran cantidad de efectivos, sabemos también, que es obligación, también de la Policía Nacional, acompañar y resguardar, a la ciudadanía, que está en estos momentos, haciendo esos trámites. ¿Qué habrá pasado? Si no tiene que sacar, tanto dinero, uso de transferencias, uso de cheques, qué sé yo, algún otro mecanismo, para evitar ser blanco fácil, de los delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto uno se confía, no pienso que a mí me va a pasar. No rápido se pague y ya está. No nos confiemos. Ahora, como está la situación, no nos confiemos. Así tengamos 100 dólares en el bolsillo, 100 dólares por 100 dólares, te dan el balazo. O sea, por 20 dólares sale. 20. Sí. Esperemos que por un dólar no se hace. ¿Qué tenemos más adelante? Más información después de la pausa, mi querido Alex. Amigos, atención, porque les contaremos, un delincuente, un delincuente que asesinó al menor de edad, en un restaurante del barrio Centenario, participó minutos antes, en otro robo, cerca del sector. Ya tendremos detalles. Siga con nosotros. Mire, tenemos otro más. ¿Qué más? Y expertos sugieren la conscripción militar para jóvenes que no estudien o no tengan empleo. Esto es como una alternativa para combatir la delincuencia. Eso es oportuno, que ocupes la mente por algo positivo, ¿ah? Y qué mejor, por tu ciudad y por supuesto, tu familia. Ya regresamos. Siga con nosotros. Aquí en su noticiero, 24 horas. Yo al menos cuando... Yo tengo 42 años, lo reconozco. Por dignidad. ¿Cuánto tiene usted? Disculpe que me pregunte. 28 nada más. 28, parece 20. Está bien. Oiga, ¿cómo era antes? Decían, no, en las calles los militares... Vente, tienes 18 años. Vamos a hacerle la conscripción cuando... Para que le llamaba, señora, su hijo está haciendo el servicio militar. Mire, así, no, ya no se puede porque los derechos humanos, ya eso no es obligatorio, las cosas han cambiado. No significa que estamos diciendo que eso tienen que hacer. Pero hoy en día, el meterle en la mente e inculcarle al muchacho, si no hay opciones de trabajo, puede servir a tu comunidad de esta manera y se te va a pagar. Hay muchas alternativas, opciones para de esta manera que reciban la capacitación emocional, psicológica, intelectual y todas, porque de esta manera se puede hacer algo. Esa propuesta me parece muy interesante y hay que seguirle dando hilo para ver cuál sería el resultado que todos esperamos. Así es, así es. Lo que se busca es... Incluido ganas y mujeres, porque hay mujeres que, para qué, mi respeto. Más fuerte. Sí, 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 bien carácter. Este más o menos, usted hubiese sido militar, Valeria, no, no le gusta. Una sola hora. Me le cuadraba ahí. Bueno, vamos mejor con la información o con un tema de seguimiento, porque seguimos con ese tema que definitivamente ha indignado a todo un país y es que el delincuente que asesinó al menor de edad en el barrio Centenario, es en el sur de la ciudad, pues imagínense, él participó en otros robos cerca del sector momentos antes. Por supuesto, este noticiero tiene imágenes exclusivas del hecho delictivo. Sabemos que las autoridades analizan la posibilidad de entregar una recompensa. ¿De cuánto será eso para que pueda...? ¿Ah? No lo sé, lo que sí quieren es que alguien dé información acerca del paradero de estos criminales, así que a lo mejor se podría dar esta posibilidad, pero revisemos el reportaje a continuación. El sujeto en el otro restaurante robó con la misma ropa camisa, mangas largas, rosada, jeans celeste, gorra negra, mascarilla blanca y zapatos oscuros. Aquí se lo ve plenamente, luego de cometer el asalto escapó con su cómplice en la moto. El domingo cerca a las 5 de la tarde las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron cuando el asesino llegó con su acompañante en la motocicleta, cargaba la misma vestimenta, ingresó al restaurante, intentó robar, se enfrentó con el policía y disparó acabando con la vida de Sebastián, el niño de 11 años. Las imágenes del restaurante del barrio El Centenario, las grabaciones del local asaltado en la ciudad de la 9 de octubre, mas el video de ojos de águila, sirven de mucho para dar con el paradero del asesino. Imágenes que están siendo cotejadas, según las autoridades, en cuestión de horas o días, se hará con los ladrones. Por su parte, se conoció que el gobierno analiza la posibilidad de dar como recompensa una fuerte cantidad de dinero para quien o quienes den información certera y verificable sobre el paradero de los criminales. Paul Tutibén, 24 horas. Bien lo que dice Paul, información certera, no que va, oiga, yo sé, ¿qué pasó? No, yo vi y se metió por allá, eso no es certero. Miren, saben que más allá de la recompensa y demás, por la plata, lo que quieran, yo creo que la intención aquí es dar sí o sí con estas personas hasta por la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces, más allá de una recompensa, quien sepa el paradero o alguna información que pueda ser utilizada para que la policía continúe en la búsqueda de estos sujetos que arrebataron, no nos olvidemos, la vida de un niño de 11 años, de 11 años, con cuatro disparos, qué mal puede hacer un niño para poder recibir esta cantidad de balas y obviamente que le quiten la vida. Entonces, por eso, por ese hecho y por cómo estamos viviendo es que si tienen algún tipo de información, ayuda a la policía, se guarda la reserva del caso, se guarda la identidad para que no haya ningún tipo de problema, pero la cosa es ayudar a seguir en la búsqueda de estos sujetos y que puedan dar la cara y que puedan pagar por los crímenes en la búsqueda. Claro, y por supuesto la policía le brinda todas las garantías, ténganlo por seguro y pasará usted a ser una víctima de testigos, protegido, protegido ahí, no va a pasar nada y tenga la plena seguridad con este aporte, mucho se podrá hacer cuando se los saque a esos tipos, que las vean, estos son los que asesinaron al menor de 11 años. 6.25, Valerie. Sí, seguimos hablando de más temas en torno a lo que tiene que ver con la seguridad porque la conscripción militar para jóvenes que no estudian o no tengan empleo es una de las alternativas sugeridas por expertos para combatir la delincuencia. Pero, ¿qué tal efectiva resultaría esa medida? Se los contamos en este momento, presta atención y vea, no lo cuestione, véalo como una opción, se está buscando opciones porque de una u otra forma dicen las autoridades no hacen algo, expertos están dando propuestas, usted en vez de cuestionar, también proponga. Formaremos un comité interinstitucional entre todos los ministerios del Frente Social y la Secretaría de Derechos Humanos para prevenir, detener la adicción. Fue la propuesta presidencial para contrarrestar los efectos ante el sensible problema del narcotráfico, iniciativa que impulsa también alternativas complementarias, especialmente si se trata de evitar que los jóvenes sean presa fácil de grupos narcodelictivos. Antes, todos tenían que ir a la conclusión militar, ahora que lo sean los que no tengan ni trabajo ni que estudien. ¿Pero qué tanto influiría en la disciplina de un joven la conscripción militar o en cuánto aportaría para contrarrestar la delincuencia? Para el excomandante general de Marina, Lidio Espinosa, en mucho. Es un efecto multiplicador porque pasar un año con nosotros donde ellos ven lo que es la disciplina, el respeto, responsabilidades, esos valores, principios, entonces tienen ya otra actitud. y además tienen un oficio. El año pasado eran 10.000 ciudadanos jóvenes que iban a hacer este servicio. Sumado a esto, la participación juvenil sería de gran ayuda para las Fuerzas Armadas, sobre todo por la colaboración frente a las necesidades emergentes que demandan ser atendidas hoy en día en territorio. Se podría utilizar a estos ciudadanos para que hagan por lo menos un apoyo en las instalaciones, no en las calles. especialistas consideran urgente brindar a la juventud referentes que sirvan de inspiración y no de inmersión en actos indebidos. Entonces los jóvenes hoy en día si no tienen un referente son los jóvenes que más atrapa estos grupos delictivos porque los ve que no tienen propósito de vida. Para los expertos acciones concretas e inmediatas son cruciales para evitar que más jóvenes contribuyan al incremento de cifras. Cuando una persona encuentra su sentido de vida no importa la circunstancia que tenga que vivir siempre soñará por ser alguien positivo para la sociedad. Vanessa Robles 24 horas. ¿Qué le parecen esas palabritas antes de irnos al avance? Claro, buscar su misión en la vida efectivamente y también sabemos y le hemos hablado tantas veces que personas que no tienen oficio no tienen nada que hacer y se encuentran trabajando en la calle siempre va a haber alguien que le va a dañar la mente entonces eso es lo que se quiere evitar. Muy bien 6 con 28 minutos 6 con 28 minutos ¿Qué más tenemos? Más adelante mi querida Valerie Mucha más información después de la pausa amigos pongan atención las fuerzas armadas iniciaron los operativos en nueve provincias del país para reforzar la seguridad en Santa Elena se decomisaron armas blancas y también drogas Ahí están dando resultados Asimismo las calles de la cooperativa 29 de abril de la Prosperina se encuentran en mal estado vamos a ver qué nos tendrá Vanessa Robles en el punto y por supuesto debe o no existir la respuesta en menos de 24 horas Hola Vanessa cuéntanos un avance Y para eso estamos acá Alex y amigos televidentes esta comunidad ha confiado en nuestro noticiero y ellos quieren obras quieren arreglos en las vías el sector se llama La Olla en la Prosperina porque precisamente en la etapa invernal se llena todo de agua de esto les vamos a contar en pocos minutos quédense con nosotros Informe en vivo Muy bien estamos de regreso aquí en 24 horas para mostrarles estas imágenes que corresponden a la cooperativa 29 de abril están la Prosperina y miren nada más el mal estado de esa vía hay solamente un tramo no sé si es que se está pavimentado al hecho no y se ha llenado de tierra o simplemente eso es pura tierra no, yo creo que la gente hizo la vaca para esos filos de la vía para que puedan bajar y subir los carros porque así imagínense ya para el invierno ¿cómo será todo esto? Es un desastre y mira que ya está cambiando el clima hoy una pequeña llovizna y ya se siente humedado entonces Dios no quiere hacer adelante el invierno y ahí sí los problemas se van a evidenciar aún más en ese punto de la ciudad Vanessa Robles nos tiene toda la información y sobre todo la queja ciudadana queremos darle voz a la ciudadanía para que llegue la autoridad y que se pueda hacer algo al respecto mi querida Vanessa cuéntanos la problemática de ese punto en la prosperina en efecto amigos televidentes estamos aquí en la cooperativa 29 de abril en el sector de la prosperina como les comentábamos se conoce el sector como la olla porque en la temporada invernal se inunda y los vecinos tienen casi casi que nadar para poder caminar y llegar a sus viviendas me comentan que se han puesto ya diferentes denuncias se han hecho las gestiones se han hecho los trámites piden la pavimentación de las vías y que le dicen del lado de la autoridad muy buenas señorita bueno si en efecto nosotros ya hemos hecho avances justamente para el pedido de las obras de las calles porque prácticamente tenemos más de 30 años con el problema como se llama el sector la olla prácticamente todo el agua se consume aquí se reúne aquí 50 familias que prácticamente afectadas justamente ya hemos hecho la gestión del papeleo de la documentación de las obras del municipio de las autoridades pero prácticamente no hemos recibido respuestas tienen más de 30 años yo quiero que miremos esta casa que está acá por aquí el vecino me contaba vengase por acá caballero que cuando empezó la construcción de su vivienda estaba al ras del piso pero ahora está prácticamente la tierra ha crecido la lluvia ha hecho que la tierra ceda y mire cómo está caballero venga por acá para que me cuente un poquito cómo es esta situación en la que usted vive aquí cuando cuando antes estaba mi casa con el filo de la calle ahora estoy dos metros abajo por el problema de la calle que cada que viene el invierno se viene la tierra ha tenido que poner bloques para que el agua no le dé tenía que poner todos esos bloques ahí para que el agua no dé entre a la casa y esta es la preocupación del caballero y de todos los habitantes falta poco más de dos meses para que llegue la temporada invernal ya se han sentido una que otra llovizna y los vecinos están angustiados incluso me cuentan que pagan sus impuestos todo año a año pagan las tasas correspondientes y a pesar de ello buenos días tenemos todos los que pagamos impuestos agua, luz, teléfono los previos los previos los previos todos tengo ya más de 30 años aquí tengo todas recogidas mis cosas y nunca vienen a hacer nada queremos que por favor nos ayuden dicen que la prosperina ya está toda empavimentada pero nosotros no estamos aquí falta todavía la calle queremos queremos que nos ayuden que nos hagan a calle por favor pedimos ayuda a la alcaldesa perfecto incluso muchas gracias caballero usted me contaba madrecita que han habido hasta accidentes que personas tratando de subir y bajar se han caído si es verdad muchas personas aquí se han caído y como le comento hay personas a la tercera edad que aquí se enferman una ambulancia aquí no puede bajar aquí no hay ayuda de nadie eso es lo que usted medio ve ahí porque aquí los moradores se han reunido para poder subir aunque sea un carro con una emergencia de las personas de la tercera edad y han tenido que hacer hasta la vaca para poder medio arreglar medio arreglar y coger y subir muchísimas gracias este es el pedido entonces de la comunidad somos la voz de la comunidad este sector ha confiado en nuestro noticiero y estamos aquí para tratar de darles una respuesta en menos de 24 horas queremos el arreglo de las vías queremos la pavimentación es lo que nos manifiesta en el pedido recurrente y ahí está somos la voz de la comunidad y lo que hacemos es transmitir el pedido bien gracias a Vanessa por darle el micrófono darle esa voz a la ciudadanía que manifiestan su queja manifiestan su pesar por supuesto en lo que están viviendo muchísimas gracias Vanessa una vez más por este informe y así es hay que preguntar entonces dónde está la planificación o para qué fecha o para qué año estaba previsto que se vaya a arreglar ese punto de la prosperina porque claro está la problemática está a la vista de todo el mundo y mira nada más a las personas que han tenido que poner muros en sus viviendas prácticamente acabar con el primer piso con la planta baja porque efectivamente con las líneas todo se inunda menos este esta es la casa ahí está esa casa cuántas más estarán ahí bueno ya no se dio el tiempo para poderlas mostrar pero imagínense la inversión que tiene que haber hecho se viene la inundación se va a llenar de agua ahí tendrán que ver porque viene el municipio vuelve y rellena asfalta cuando terminen ese trabajo y ahí qué van a hacer no le van a rellenar ahí entonces mire qué lamentable la fuerte inversión que tiene que haber hecho este ciudadano en qué ha terminado en muchas casas incluso de los guasmos cuando comenzaron a rellenarlo están así pues tu ventana ya es el prácticamente está a la mitad al ras de la calle pero bien todo es cuestión de haber planificado reestructurado diseñado tu vivienda pero mire cómo están las otras esto en la prosperina María Luisa Avivar muchísimas gracias sabemos que usted está tomando apuntes para que la respuesta llegue en menos de 24 horas mire esa cantidad de gente que están a la espera de por supuesto que se los atienda que así sea que así sea 6 y 37 de la mañana seguimos con otros temas para contarles que Santa Elena es otra de las provincias de las 9 provincias en las que se ha dispuesto la movilización de fuerzas armadas para reforzar la seguridad los militares salieron a las calles y decomisaron armas blancas y qué más droga unos en vehículos blindados otros a pie y todos armados así salieron los militares a las calles de Santa Elena y es que la península es una de las 9 provincias en las que el estado de excepción dispone la presencia de las fuerzas armadas para reforzar controles en la provincia desde ya se han identificado puntos críticos en los que se prestará especial atención tenemos 18 puntos identificados en la provincia como críticos y 8 en la parte rural los operativos se hicieron en coordinación con la policía tras una reunión que hubo en horas de la mañana en la gobernación los uniformados requisaron vehículos motos y personas a pie durante los operativos los militares decomisaron armas blancas sustancias sujetas a fiscalización e incluso uniformes falsos de las fuerzas armadas esos uniformes son chompas antiguas que usaba el ejército para la preparación física pero por qué se dispuso la presencia militar en Santa Elena debido a los índices de inseguridad y violencia hemos tenido 33 muertes aquí en la provincia de las cuales 28 han sido selectivas a eso se suma que hasta septiembre de 2021 se han registrado ya 406 robos a personas 182 robos a domicilios y 67 robos a unidades económicas y el problema más grave el narcotráfico por el mar hay zonas en Santa Elena críticas para el ingreso de droga esto es en el sector sur en el punto de Engunga y la comuna de Tugaduaja y también ingresa por aire hemos tenido alrededor de 9 pistas clandestinas de ahí que en las próximas semanas al igual que ocurrió en Manaví se espera la instalación de radares para detección de narcoavionetas en la península aunque por reserva no se revelan los puntos exactos donde estarán ubicados actualmente hay parroquias que están tomadas por bandas narcodelictivas y serán intervenidas claro eso queremos porque aquí la delincuencia está demasiado Luis Alfredo Zúñiga 24 horas muy bien son parte de las acciones que se siguen tomando son 9 provincias en las que está dispuesta la presencia militar para de alguna u otra manera pues seguir aplacando con el tema de la delincuencia son las 6 y 39 de la mañana si se puede si se puede que paso que paso se me viene el canal encima nos están avisando rapidito en la séptima etapa de la alborada por supuesto nos están denunciando la cantidad de hacheros que se están apropiando de esta zona por supuesto vamos a tomar acción con la policía nacional cerca de este sector donde ustedes están viendo hay una unidad de policía comunitaria y los hacheros están en cada esquina se están adueñando del sector y la ciudadanía dice ¿hasta cuándo tanto hacheros? ya me dirijo al punto 7 de la mañana entonces si ya voy a estar ahí perfecto entonces pasamos a revisar otros temas para contarles que la incidencia del COVID-19 en Guayaquil mantiene una tendencia a la baja eso es buena noticia pero siempre hay que recordar que eso no es motivo para confiarse y además se registra un promedio de un fallecido por día a causa de esta enfermedad no sabemos que los médicos solicitan a la ciudadanía que no se relaje recuerden que la vacuna no evita ¿qué cosa? el contagio muy importante pongan la nota si hay noticias positivas en Guayaquil y es que las cifras relacionadas al COVID-19 establecidas en el último informe epidemiológico evidencian que el proceso de vacunación sigue dando resultados favorecedores el indicador más importante que es la mortalidad marca que en la última semana hubo 7 fallecidos es decir un promedio de un fallecido por día si contabilizamos los fallecidos en el último mes hablamos de 36 fallecidos por COVID-19 en el último mes cuando antes ustedes saben que 36 pacientes fallecían más o menos por día es decir tenemos un comportamiento bastante estable de la epidemia de acuerdo con el vacunómetro en la provincia del Guayas hay 2 millones 361 mil 42 personas que han completado su esquema de vacunación pese a este panorama favorable los médicos hacen un llamado a los ciudadanos tomando en cuenta el largo feriado que se avecina si bien es cierto el país necesita la reactivación económica pero yo creo que tenemos que ser muy responsables en el sentido que no podemos bajar la percepción de riesgo esto quiere decir que todavía las medidas de biosuburidad tienen que seguir siendo aplicadas sobre todo en espacios cerrados hay que tratar de evitarlos tratar de que los espacios cerrados sean ventilados y evitar sobre todo reuniones masivas en la época de carnaval en febrero luego de eso tuvimos un repunte importantísimo en los meses de marzo y abril y es claro de que las personas deben de salir a disfrutar deben de cuidarse de relajarse durante el feriado pero es de suma importancia que se sigan cuidando lo que también preocupa a los galenos son las últimas manifestaciones y movilizaciones que se han registrado lo cual podrían convertirse en un foco de contagios hay que tratar de tener responsabilidad por parte de todos los actores políticos por parte de la ciudadanía y sobre todo los actores políticos que son los que deberían de dar el ejemplo para tratar justamente de poder orientar a sus seguidores a la población de evitar acciones o medidas que lo único que hacen es aumentar riesgo los profesionales de la salud recalcan que pese a haber recibido la vacuna el peligro de contagio sigue la tinti la vacuna te da protección para evitar una complicación seria en un hospital o en un hospital pero no te evita o no te previene de que tú te puedas infectar María de los Ángeles Randón 24 horas si es con 43 minutos y aquí ya tenemos ahí el más alto que viene estamos aquí en la orden de estatura estamos ya con Isaac Jacobi porque se vienen los deportes después de la pausa mi querido Isaac aquí mientras Alex trata de ponerse en zangos para poder hablar de los deportes si viene el clásico del astillero hay novedades en el cuadro azul hay también novedades en el cuadro canario así que estaremos más adelante con eso así es más adelante vamos a estar hablando del clásico del astillero yo solo lo que le pido a Alex es que apueste en contra de Barcelona porque siempre el que apuesta en contra es Miquel Gantt salado la amiga andan diciendo déjeme decirlo vamos a la pausa y regresamos